Música A mí me gustaba mucho saber cómo funcionaba el cuerpo humano y eso la verdad que fue lo que me hizo cuando tuve que elegir la carrera me hizo decidirme por el estudio de medicina. Música Me decanté por la dermatología porque me parecía una especialidad que estaba en auge que tenía un campo de investigación muy grande y que además era muy atractiva desde el punto de vista visual porque es una especialidad donde el diagnóstico realmente se basa en lo que tú identificas, en las lesiones que tú identificas en los pacientes. Cuando uno tiene un reconocimiento simplemente yo por lo menos lo tomo como un agradecimiento a una labor que ha estado haciendo tanto tu equipo como tú. Música La producción de piel en laboratorio por ingeniería de tejido. A partir de bioseas de pacientes que sufren quemaduras importantes obtenemos las dos líneas celulares que forman la piel, las más importantes. Una vez que tenemos esas líneas celulares las expandimos de forma suficiente para poder crear la piel pues elaboramos una lámina que va a ser una estructura donde va a ir colocada esa célula y eso es lo que hemos hecho recientemente. Entre una paciente que tenía quemado el 80% de la superficie corporal pues a partir de una pequeña biosea fuimos capaces de crear 5.900 centímetros cuadrados de piel. Música La actividad de asistencia de ver pacientes, pacientes dermatológicos, verlos en consulta, operarlos en quirófano y eso combinarlo con la actividad investigadora. Creo que me siento un privilegiado porque puedo hacer las dos cosas, seguir un poco la línea en la que estamos y seguir avanzando en lo que estamos haciendo y mejorando lo que estamos haciendo.